Buenos días, estimado auditorio. Para el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, así como para la sexagésima legislatura del Honorable Congreso del Estado, nos es grato dar la cordial bienvenida a esta tercera sesión enmarcada en el ciclo de conferencias 2020, titulado Hacia una Nueva Conciencia. En esta ocasión, se abordarán temas asociados a las perspectivas y desafíos para la construcción de un presupuesto participativo en medio de la pandemia COVID-19. Previo al inicio de este evento, saludo respetuosamente al diputado Luis Fernando Jarabargas, presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público de la citada legislatura. Sin mayor preámbulo, damos inicio a la participación de cada uno de los ponentes, quienes seguramente aportarán elementos de importancia en términos del presupuesto participativo para afrontar los retos presentados por la contingencia sanitaria actual. Amigas y amigos, soy Fernando Jara, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público de este Honorable Congreso del Estado de Puebla. Comparto con ustedes que estoy profundamente agradecido de poder formar parte de este proyecto impulsado por la Unión del Congreso del Estado de Puebla y el Instituto de Administración Pública llamado Ciclo de Conferencias 2020 Hacia una Nueva Conciencia. Asimismo, aplaudo a todas y a todos los involucrados en su organización y en su empeño para acercar a las y los poblanos estos diversos conocimientos para generar una sociedad mejor informada. A continuación, iniciaremos en este nuevo fragmento del ciclo de conferencias llamado Perspectivas y desafíos para la construcción del presupuesto participativo en medio de la pandemia COVID-19, dando paso a la primera participación que nos brinde el licenciado Naim Azael Nava Ortiz. Licenciado en Economía por la UAP, ha cursado diplomados en materia de investigación económica, diseño y análisis de políticas públicas, procesamiento de datos y aprovechamiento estadístico y modelos de simulación en Naciones Unidas. Su experiencia en el área de investigación económica inició en una colaboración con The International Union United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America y la UAP. Es un proyecto sobre industria de autopartes. Investigador becado en el programa Estructura Económica y Política Económica Industrial en el Estado de Puebla, en la UAP. Con una trayectoria profesional de ocho años en el sector público que inició en la Secretaría de Salud del Estado de Puebla en la dirección de evaluación, teniendo a su cargo la evaluación de programas presupuestarios y el desarrollo de encuestas de desempeño y satisfacción en el área médica. También se ha desempeñado como asesor de bancada en el Congreso del Estado de Puebla, realizando evaluaciones de la productividad legislativa, construyendo indicadores de desempeño y de resultados en técnica legislativa. Actualmente, se desempeña como secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad y cursa una maestría en el Gobierno y Políticas Públicas en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, mismo en el que también es docente. Agradezco de antemano su valiosa aportación sobre su tema. Sea usted bienvenido. Muy buenos días a todos los presentes, a las personas que nos están sintonizando en este ciclo de conferencias denominado Perspectivas y Desafíos para la Construcción de un Presupuesto Participativo en el contexto de la pandemia ocasionada por la COVID-19. Antes de comenzar, quisiera agradecer al Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla la invitación a este ciclo de conferencias 2020. También quiero agradecer la atenta invitación de la sexagésima legislatura del Congreso del Estado por la amable invitación que nos hace a este ciclo de conferencias. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Bien, el tema que abordaremos este día refiere más bien a los desafíos, a las diferentes perspectivas que tienen las autoridades locales, las autoridades nacionales, frente a este gran reto de la pandemia por la COVID-19. El tema que nos ocupa este día es justamente los desafíos que enfrentan las autoridades para la construcción, para la planeación del presupuesto participativo. Y bueno, hay que comenzar diciendo que esta llamada nueva normalidad ha traído consigo una serie de cambios muy profundos, no solamente en las decisiones de gobierno, sino en su más elemental núcleo, que son las relaciones humanas. La pandemia por COVID-19 ha traído consigo una serie de cambios en las relaciones humanas, en las formas en las que estamos trabajando, en las formas en las que el gobierno está tomando decisiones, de modo tal que nos enfrentamos ante uno de los retos más grandes que haya existido, incluso en la historia moderna del país. Es importante mencionar que ya el paquete económico 2021 que comparte la Secretaría de Hacienda, la verdad es que no tiene resultados muy alentadores. Durante 2021, la trayectoria de la pandemia va a continuar marcando el ritmo de una reapertura y delineando la ejecución de la política económica. Se estima que continuará la reactivación iniciada en la segunda parte de 2020, a medida que las unidades económicas se adapten al nuevo entorno. En este contexto es muy importante mencionar que ya las primeras estimaciones que hace INEGI con corte al segundo trimestre del presente, pues anticipa una caída del PIB de más de 18 puntos porcentuales, esto a precios de mercado. Y bueno, el paquete económico estima que a finales de 2020 tendremos una caída del PIB de 8 puntos porcentuales y la estimación para el siguiente año va a ser de 4.6%. Es importante destacar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyecta que la economía mexicana tenga un crecimiento pues un poco más acelerado con este regreso a la nueva normalidad, sin que esto signifique un crecimiento económico, digamos, un poco más hacia el corto plazo. Vamos a tener una especie de U, vamos a tener una reactivación económica relativamente lenta, habrá un periodo tal vez de estancamiento y bueno, el periodo de ascenso del crecimiento de la economía se vislumbra que sea no tan rápido. Es importante destacar que este 4.6% del crecimiento proyectado para el siguiente año va a ser una cifra que podría ajustarse evidentemente a la baja, siempre y cuando el desarrollo de las industrias farmacéuticas permitan dar al mercado una vacuna que dé más certidumbre a los mercados. Esta cifra considera un crecimiento del PIB y de la producción industrial de Estados Unidos de entre un 3.8% y 3.4% respectivamente y está en línea con la recuperación de la actividad económica y el comercio a nivel global desde un nivel muy bajo en 2020. Así como la perspectiva más favorable que ha traído también para el nivel de empleo, el consumo y la inversión durante la reapertura económica. Bien, esta es la cifra de la que les hablaba, es la estimación oportuna que nos da el INEGI respecto del PIB con corte al segundo trimestre de este año. Y bien, pues la caída del PIB, como ya lo mencioné, es casi de 19 puntos porcentuales hacia el segundo trimestre de este año y bueno, la economía mexicana registró una caída sin precedentes en términos reales. Esta estimación, es importante señalarla, está a precios de mercado y bueno, en términos reales hay cifras ajustadas por estacionalidad en el segundo trimestre de 2020 debido a este año que se le ha denominado como el año del gran confinamiento. A su vez, el derrumbe de la actividad económica en el segundo trimestre de este año supera las bajas del segundo trimestre que se observaron en el año de 1995 con la gran crisis que fue una caída de 8.6, menos 8.6 puntos porcentuales incluso también en el periodo de 2009 donde la economía cayó 7.7 puntos porcentuales. Podemos ver que es una caída sumamente abrupta de la economía mexicana y bueno, la estimación oportuna del PIB trimestral como lo dice esta diapositiva pues ofrece una visión sobre la evolución de la economía mexicana 30 días después de que concluye el trimestre de referencia. Es decir, toma como base la información estadística disponible justo en ese momento considerando las técnicas estadísticas y los modelos econométricos que mejor se ajustan a dicha información. Bien, es importante destacar también el desempeño que tienen algunos de los componentes de la demanda agregada en el país y me voy a centrar en dos principalmente que son el consumo privado y el consumo de gobierno entendido que estos dos como componentes de la demanda agregada pues es el consumo privado el consumo autónomo el que tiene mayor relevancia. En este contexto no dejar de lado que una vez que se observa esta caída tan abrupta del PIB viene consigo un efecto dominó del consumo privado al caer también el consumo privado viene consigo un proceso donde se debilita también el gasto de gobierno el consumo también de gobierno se ve afectado a su vez la inversión y bueno la balanza de exportaciones también también sufrió sufrió algunas pérdidas considerables en términos del consumo privado observamos una caída de 19.4 porcentual punto cuatro puntos porcentuales hacia el segundo trimestre del año es la última cifra disponible bien a qué nos obliga pensar esta nueva normalidad en términos de la planeación en términos de la observancia del ejercicio de los recursos públicos pues nos obliga y hoy más que nunca tiene mucha vigencia pensar en un cambio de paradigma en las últimas décadas los fallos del mercado la urgente el urgente llamado hacia nuevas formas de gestión pública también el cambio de la administración hacia el mercado han demandado una nueva forma de gobernar la sociedad también reclama una visión global plural con procesos mucho más dinámicos y también procesos dinámicos con fuertes cuestionamientos hacia los sistemas de gobierno tradicionales y una rígida verticalidad jerárquica y unilateral la asignación imperativa la dirección jerárquica el control de los procesos políticos están siendo sustituidos por nuevas formas de regulación basadas en la negociación y la coordinación e incluso en la persuasión mediante las cuales los responsables públicos tratan de movilizar recursos políticos dispersos entre actores públicos y privados es decir hoy por hoy justamente los esquemas de gobierno por así llamarles tradicionales no solamente nos han mostrado que ya perdieron su vigencia sino que es importante pensar y repensar en nuevas formas de hacer gobierno con y para la ciudadanía es en este sentido que bueno cobra mucha más relevancia esta ruptura de paradigmas entre la gobernabilidad y un modelo eficaz y eficiente de gobernanza ¿qué nos dice este modelo de gobernanza? de acuerdo a muchos teóricos este modelo parece ofrecer un mayor equilibrio entre la ciudadanía y las instituciones es decir las nuevas formas de ser ciudadano la evaluación de las relaciones de poder en los espacios participativos un modelo que atiende ambos términos de la ecuación y un modelo que teóricamente aún no ha explotado sus preceptos metodológicos y prácticos en México y el mundo es decir es importante repensar en todas las bondades que nos ofrece este nuevo modelo de gobernanza en el cual deberían estar aspirando muchos gobiernos locales para la toma de decisiones este modelo relaciona a la gente y a las instituciones trabaja en ambos lados de la ecuación como ya lo mencioné y reconceptualiza la participación y el ser ciudadano a su vez genera nuevas formas de explotar los el empoderamiento político de la ciudadanía y evalúa las relaciones de poder en los espacios participativos es justamente en este modelo de gobernanza donde cobra vigencia e importancia la formulación de políticas públicas que implica la gobernanza este modelo de gestión implica relaciones horizontales la búsqueda del equilibrio entre el poder público y la sociedad civil y la participación en el gobierno de la sociedad en general y no de un único actor sea político económico social o cultural es decir hoy más que nunca los desafíos a los que nos compromete la pandemia por la COVID-19 nos hace pensar en las formas en las que desde el gobierno desde los gobiernos locales se están tomando las decisiones o las mejores decisiones de manera consensuada con la ciudadanía hay que voltear a ver hacia este modelo y hay que pensar en todos los elementos que no han sido explotados a través del modelo de la gobernanza y que desde luego hay que retomar muchos elementos de la nueva gestión pública que también son bastante favorables para responder a nuestro entorno y a los desafíos que la sociedad demanda bien el factor COVID como ya lo mencioné antes pues transformó no solamente la realidad sino las formas en que se toman decisiones esta pandemia también ha sido una prueba de fuego para las democracias locales pues ha mostrado de que están hechas las instituciones y el andamiaje jurídico que sustenta el estado de derecho los gobiernos locales tienen la oportunidad de emerger con solidaridad repensando a la sociedad creando valor público y civil o claudicar ante los estragos de la pandemia en las dimensiones sociales económicas y sanitarias la pandemia también trajo consigo riesgos potenciales a los procesos y herramientas democráticas de sus gobiernos locales frente a los servicios públicos que tradicionalmente eran la punta de lanzas para las experiencias de aprendizaje la confianza de la ciudadanía no solamente se vio socavada sino que pues hace pensar que es una necesidad recuperar esa confianza de la ciudadanía no solamente con buen trabajo sino con buenos resultados y es justamente una de las herramientas de la gobernanza el presupuesto participativo una de estas herramientas democráticas con la que se hacen frente con la que algunos frentes vulnerables responden ante la pandemia el presupuesto participativo sigue siendo hoy por hoy una de las principales herramientas de la de este modelo de gobernanza para dar respuesta pues a estas problemáticas bien el presupuesto participativo es una práctica que tiene sus inicios a finales de la década de los 80 en el sur de Brasil y bueno ganó notoriedad y visibilidad en el hogar y en el extranjero contagiando a muchos gobiernos municipales regionales y nacionales así como organismos internacionales agencias de cooperación universidades organizaciones no gubernamentales entre otros el presupuesto participativo también ha sufrido algunos cambios en cuanto al método a sus procedimientos y estándares de pasar a ser un modelo experimental y tener prácticas localizadas pasó a una institucionalización como política pública en algunos países México es uno de ellos y bueno pasa también a ser o a crear redes nacionales internacionales y bueno el presupuesto participativo se ha convertido en parte también de un movimiento social y político en defensa de la democracia participativa de acuerdo a un reporte que se realizó en 2018 por Hope for Democracy se estima que existen entre 7,059 y 7,671 presupuestos participativos locales en todo el mundo los números van a reflejar solamente eso es solamente un registro una data sin embargo es todavía muy complejo medir el alcance que tienen los presupuestos participativos a nivel local midiendo esto como la intensidad la profundidad de la participación ciudadana en cada realidad poniendo el contexto histórico en México es importante destacar que el presupuesto participativo realmente surge como una demanda de la ciudadanía surge como un movimiento social que emerge desde la base y precisamente emerge desde la clase trabajadora es importante destacar que no es el presupuesto participativo una iniciativa propia de los gobiernos locales no fue así tiene sus antecedentes en una lucha histórica donde es precisamente la clase trabajadora la que busca nuevos espacios de emancipación y para reivindicar sus derechos ciudadanos y políticos en el caso de México que es uno de los países que no tiene una tradición significativa en este caso del presupuesto participativo tiene una implementación de un proyecto piloto en el municipio de Cananea en 2017 y parece haber creado las condiciones básicas para extender esta iniciativa en los próximos años a varios de los territorios beneficiados de este fondo un proceso pionero hay que decirlo que involucra tres niveles de gobierno a los tres niveles de gobierno bien el presupuesto participativo como ya lo mencioné tiene una base ciudadana surgieron y se desarrollaron en contextos de profundas crisis justamente como la que estamos viviendo ahora y en algunos casos como respuesta a esta crisis es decir la falta de confianza en las instituciones y en las élites políticas conflictos de distintos órdenes catástrofes etcétera evidenciando su carácter contracíclico los presupuestos participativos poseen también una capacidad de acción y producción de impactos proporcionales a su propia dimensión que en la mayoría de los casos es limitada o circunstancial es decir el poder de alcance de un presupuesto participativo estará directamente relacionado con no solamente con el tamaño de la participación ciudadana sino con el nivel de involucramiento de la misma cuentan con una elasticidad metodológica y conceptual que viene posibilitando su adaptación a diferentes contextos y con distintos propósitos debe considerarse a los presupuestos participativos como una esperanza ante la crisis también como un embrión de otras formas de vivir en democracia mucho más participativas más efectivas y cercanas a las personas bien abocándonos un poco más a la metodología que propone la OCDE desde el 2012 en destinar el presupuesto de los gobiernos locales mediante una matriz de marco lógico es interesante ver la conceptualización que tienen muchos autores respecto al presupuesto participativo ¿qué nos dicen? nos dicen que el presupuesto participativo es otra técnica el presupuesto es el fin pero la participación va a ser el medio el instrumento es la participación y no va a ser de otro modo ¿a qué deberían de aspirar la ciudadanía y los gobiernos locales? no debe ser el fin último incentivar como tal mayor participación ciudadana claro que lo es en buena medida pero es la construcción como tal del presupuesto el objetivo último ¿a qué me refiero? el hecho de que un grupo de ciudadanos tome la iniciativa de preocuparse de cuáles son los principales problemas de su ciudad de las juntas auxiliares de su colonia de los espacios que habitan significa no solamente un proceso de apropiación del espacio público sino que esto a su vez significa un nivel de involucramiento tal que se logre comprender para qué es o hacia dónde debería ir el presupuesto con base en las necesidades reales de la ciudadanía el objetivo del presupuesto participativo es alimentar el presupuesto a través de solicitudes la participación es secundaria como ya lo mencioné en la óptica de muchos autores como lo surja de ella como tal se tiene que alcanzar el objetivo final es decir participantes que puedan presentar sus propuestas y a lo largo de América Latina hay muchas experiencias exitosas en este marco donde la ciudadanía se suma de muchas maneras no solamente a través de comités ejidales comités vecinales o comités ciudadanos sino con otros instrumentos o herramientas de participación democrática como las votaciones asistencias asambleas comunitarias y demás y bueno es importante destacar que los efectos que ha traído también la pandemia para con los municipios como las divisiones administrativas del territorio en México han sido los más golpeados por la pandemia ante el endeble aparato productivo que tienen muchos municipios y la supeditación que tienen con los recursos federales bien en este contexto en el que estamos hablando de un nuevo modelo de gestión de la administración pública como lo es la gobernanza participativa cobra mucha relevancia hablar de las sociedades del aprendizaje este este concepto como tal se desarrolla a finales de la década de los setentas y bueno nos habla sobre un nuevo tipo de sociedad en el que la adquisición de los conocimientos no está confinada en las instituciones educativas es decir solamente en el espacio ni se limita a la formación inicial en el tiempo hablar de sociedades del aprendizaje implica no solamente una reconceptualización del aprendizaje uno de los retos más grandes que tenemos no solamente como gobiernos locales sino como sociedad es aprender aprender e incluso también a desaprender muchas cosas que la historia nos ha enseñado que nos han enseñado los modelos educativos tradicionales y bueno ese es uno de los grandes retos que tenemos aprender aprender los primeros estudios publicados en los setentas ya no se centraban ya no centraban la atención en quienes poseen el conocimiento sino más bien en aquellos que tratan de adquirirlo y esta debe ser una lección para para los gobiernos sobre la forma en la que se están enfrentando estos retos por la pandemia el modelo de aprendizaje coincide con el de la innovación en todos los ámbitos de la actividad humana respecto a las dos vertientes que tienen la mayor parte de los municipios que están propugnando por la elaboración de un presupuesto participativo hay dos vertientes hay una vertiente que nos habla sobre alto impacto y otro que nos habla sobre acciones focalizadas respecto a las acciones de alto impacto se refiere más bien a temas de obra pública y de servicios públicos que se conceden a través del artículo 115 constitucional y en la vertiente de acciones focalizadas pues son acciones detonadoras del bienestar a este respecto están por poner algún ejemplo la instalación de alumbrado público la instalación de señalética alcantarillado drenaje red eléctrica y demás sin embargo algunos autores proponen que frente a los desafíos ante tiempos de crisis son justamente estas dos vertientes las que deberían sufrir un aspecto como de ampliación en el alcance de sus dimensiones y no solamente atender a las atribuciones que tenga cada uno de los gobiernos locales lo que quiero decir es que se debe de buscar no solamente una mayor coordinación con el gobierno estatal con el gobierno federal sino a que las acciones focalizadas o de alto impacto tengan resultados medibles en el tiempo que sean evaluados a través de indicadores de gestión indicadores estratégicos esa es una de las propuestas que se hacen y bueno de manera sucinta este es el esquema que se utiliza para comprender los procesos que integran el presupuesto participativo comienzan a través de un diagnóstico comunitario a su vez hay un proceso de sonificación con la aprobación de un consejo pero el punto que marco que coloreo en amarillo la asamblea comunitaria es en este en este diagrama uno de los puntos que debería estar tomando mayor relevancia para la toma de decisiones y que muchas veces se toma como un proceso administrativo más hay tres elementos que conformarían la parte de la integración administrativa técnica de ejecución es la parte de la unidad normativa generalmente son las contralorías municipales hay una unidad responsable que es la encargada de hacer todo el diseño metodológico de planeación de ejecución y perdón y de en la parte técnica que es generalmente la parte de ejecución es importante mencionar en este contexto de la formulación de los presupuestos participativos cuáles son los principales riesgos que se tienen frente a la pandemia y como ya lo vimos en un inicio no solamente son las restricciones que se van a tener desde la federación en términos de los recortes presupuestales de los fondos que tienen acceso a los municipios la importancia transformadora de los presupuestos participativos puede verse severamente afectada en el contexto de la pandemia generalmente asociada a la participación y señalo tres puntos en específico hay tres riesgos que a los que se pueden enfrentar los gobiernos locales frente a la ejecución a la puesta en marcha de un presupuesto participativo y el primero de ellos refiere al débil impacto que tengan las prácticas participativas en las estructuras de regulación más influyentes en la vida de las comunidades es decir corren un riesgo de ser socavadas por algunas estructuras de regulación que estén muy por encima de los esquemas de participación democrática lo segundo es que poner en perspectiva áreas de actividad de poder y por lo tanto reducir las posibilidades de emancipación de las comunidades el tercer punto nos habla sobre el uso de la participación como una técnica de trabajo incluso es hasta un error metodológico pensar en que el presupuesto participativo sea como un como una punta de lanza para generar empleos no debería de verse así es más bien una herramienta de participación de emancipación pero no debe verse como tal como una técnica de trabajo de lo contrario se estaría cayendo no solamente en un error metodológico sino como en un error de política pública más allá de las similitudes con los procesos participativos en el campo de desarrollo el uso o la participación de la ciudadanía en los procesos de construcción del presupuesto participativo deben verse con una observancia mucho más en el ámbito de la participación de compartir los problemas los intereses que tienen en los espacios públicos bien algunas conclusiones que quisiera compartirles a nivel de retos que tienen los gobiernos locales el primero de ellos refiere a una diversificación de vertientes en términos de las herramientas que tengan los gobiernos es decir debe haber una ampliación del catálogo de acciones esto que comentaba sobre las acciones que emprenden los comités técnicos en el ámbito del alto impacto y en el ámbito de las acciones focalizadas es una recomendación incluso que pueda haber una diversificación y ampliación del catálogo de acciones una segunda conclusión que quisiera compartirles es no perder de vista la capacidad creativa de innovación y de colaboración conjunta entre agendas locales creo también que sería un error pensar en una agenda única municipal y no entender la totalidad del problema a nivel regional a nivel nacional el éxito también de la puesta en marcha de los presupuestos participativos ha dependido también de la capacidad que tienen los gobiernos para elaborar agendas locales que compartan intereses que compartan problemáticas de manera conjunta los presupuestos participativos de manera aislada son todavía muy frágiles e insuficientes se debe de pensar en la construcción de sistemas integrados de participación territorial y este es uno de los grandes retos que tienen los municipios en el país hablar de sistemas integrados de participación y esto conlleva también hablar de la integración de sistemas de información por supuesto no se puede hablar también de la correcta aplicación de un presupuesto participativo sin hablar de garantizar los principios de transparencia y de rendición de cuentas no solamente es una necesidad en términos de mejora regulatoria no solamente es una premisa que establece la propia OCDE es una demanda de la ciudadanía transparentar los procesos transparentar las solicitudes de información el acceso a la información y la rendición de cuentas de los sujetos obligados bien por último es importante hablar sobre la autonomía local de los municipios esta capacidad que tienen un derecho consagrado en la propia constitución también garantiza mayores procesos democráticos no hay que dejar de lado que la autonomía local de los gobiernos locales son también una gran herramienta para la aplicación del presupuesto participativo es importante también mencionar que uno de los retos que se tiene es hablar de comunicación eficiente y constante hablar de una diversificación de medios llevar los lineamientos llevar las expectativas llevar la la propia elaboración de un presupuesto participativo a la ciudadanía de manera eficiente a través de redes sociales a través de diversos mecanismos tecnológicos frente a la pandemia pues es uno de los grandes retos también es importante destacar que la integración de los consejos ciudadanos como órganos colegiados de los propios consejos son una parte medular para que se tenga éxito y si no mal recuerdo es un caso también como experiencia exitosa ha sido la ciudad de México quien integra a los consejos ciudadanos como órganos colegiados en la toma de decisiones es importante contar con la óptica de organizaciones de la sociedad civil de fundaciones de academia incluso de la iniciativa privada sumar todas las voces en esta parte es medular y bueno que mejor que la integración de consejos ciudadanos como órganos colegiados por último pues se menciona en muchos en muchos artículos que ha publicado ONU Habitat que son las herramientas en línea que sean herramientas asequibles y gratuitas que eviten riesgos de contagio los que los que harán posible el éxito de los presupuestos participativos hasta aquí es la participación que tengo este día espero haya sido de su interés y que pueda este ciclo de conferencias abonar un poco más y bueno estoy mucho muy contento de haber participado en este ciclo de conferencias quedo a sus órdenes muchísimas gracias para el maestro para el maestro Naim Nava los nuevos reclamos sociales requieren un cambio de paradigma sobre la forma de gobernar con procesos plurales fortalecidos y dinámicos bajo nuevos esquemas de regulación y coordinación entre los diversos actores estratégicos ya sean públicos o privados los nuevos modelos de gobernanza posibilitan un mayor equilibrio entre la ciudadanía y las instituciones bajo la perspectiva del maestro Nava es importante fortalecer el empoderamiento social en la generación de políticas públicas con relaciones horizontales que permitan hacer frente a los escenarios actuales de crisis económica y contingencia sanitaria la práctica del presupuesto participativo se ha institucionalizado como una práctica internacional que fomenta democracias más cercanas a las personas para permitir un mayor apropiamiento del espacio público con el objetivo de fortalecer el ejercicio de los recursos públicos en la búsqueda de generar mayor valor público y el aprendizaje de las sociedades la siguiente ponencia será impartida por Carlos Absalón Copete quien es licenciado en economía por la universidad veracruzana la UB maestro en economía aplicada por el colegio de la frontera norte colef y doctor en política pública por la escuela de gobierno y transformación pública EGAP del tecnológico de Monterrey miembro desde 2014 del sistema nacional de investigadores y es profesor investigador de tiempo completo en la facultad de economía de la UAP ha impartido clases en la universidad veracruzana en la universidad iberoamericana plantel puebla en la escuela de gobierno y transformación pública del tecnológico de Monterrey campus ciudad de México en el colegio del estado de hidalgo y en el instituto de administración pública del estado de Puebla entre sus publicaciones destacan modelos de microsimulación para el análisis de las políticas públicas distributive effects of the 2010 tax reform in México a microsimulación análisis de mexican tax benefit system ha impartido conferencias en universidades de Colombia Guatemala Uruguay Chile y Portugal y se ha desempeñado como consultor del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo en el proyecto fiscal inclusive development bienvenido muy buenos días quiero iniciar mi participación haciendo en primer lugar un reconocimiento al esfuerzo por discutir este tipo de temáticas que considero que son de suma relevancia en particular agradezco la invitación realizada por la legislatura del del estado de Puebla también quiero agradecer al instituto de administración pública del estado de Puebla el día por haberme permitido participar como parte de su planta docente de este centro bueno voy a hablar un poquito dentro de esta serie de pláticas que van a darse relacionadas con cuáles son las perspectivas y desafíos para la construcción de los presupuestos participativos en medio de la pandemia del COVID-19 para ello mi participación fundamentalmente va a estar centrada en revisar un poquito cuáles han sido las experiencias de gestión pública participativa para el área de América Latina como ustedes saben y lo voy a hablar un tanto en términos como académico pues una porción importante de la literatura reciente que se produce en América Latina en los aspectos relacionados con los asuntos públicos la gestión de los asuntos públicos precisamente está centrada en la forma en cómo se lleva a cabo este proceso de gestión de acuerdo a lo largo de nuestro continente pues han han sido muchas las experiencias respecto a estas formas de gestión y destaca particularmente el caso de los presupuestos participativos que se implementaron en Porto Alegre en Brasil a principios de los años ochentas mediados de los años ochentas sobre todo y bueno desde finales de los ochentas estas experiencias han evolucionado en tres etapas correspondientes a su surgimiento a su institucionalización y su expansión hasta llegar a los casos actuales muchos de los cuales aún se encuentran propiamente en este proceso de maduración bueno a manera de introducción quiero señalar dos hechos y lo voy a ir mencionando tiene que ver en primer lugar en que prácticamente todas las regiones del mundo las formas tradicionales de organización del poder han entrado en crisis el eje civilizatorio de la humanidad organizado desde una idea particular de lo público ha comenzado a moverse a partir del desencanto de la sociedad en las instituciones de representación tomando fuerza los mecanismos participativos en la gestión de los aspectos públicos la participación en este sentido como respuesta a la crisis de las relaciones tradicionales entre el estado y la sociedad han ido creciendo en un contexto favorable de presión de los organismos supranacionales sobre las formas de estado nación que proliferó desde la crisis mundial desde la década de los 70 el estado entonces como un ente soberano y el gobierno como gestor de los asuntos públicos entran en crisis por diversas vías por un lado esa modalidad empieza a ser rebasada por las tendencias globales y las agendas de política pública elaboradas desde organismos como el banco mundial el fondo monetario internacional y el banco interamericano de desarrollo por otro lado a partir también de la presión de la ciudadanía traducida en castigos electorales y en movimientos sociales entonces voy a empezar a hablar de algo que se llama un proceso de transición de lo que es el autoritarismo a la democracia participativa porque es un rasgo fundamental que se da en el caso de América Latina al final del estado benefactor en Europa sobre todo y con el agotamiento de la alianza de los estados nacionales con la sociedad empieza a tomar fuerza la idea de que la participación afectaba la capacidad de los gobiernos como gestor de los asuntos públicos las presiones de organizaciones como las centrales sindicales y otros gremios fueron interpretadas de alguna manera de forma negativa por el grupo de intelectuales que realizaron el informe del grupo trilateral sobre gobernabilidad de la democracia en el lejano año de 1975 para ellos a mayor participación se podía traducir en una menor gobernabilidad en la práctica la democracia entonces se circunscribe a la presencia de elecciones regulares y a un sistema de partidos parlamentos con mecanismos fuertes de delegación y autonomía de los representantes es decir con muy bajo o nulo niveles de participación y la definición de lo público este canon democrático que en el mundo desarrollado fue una regresión de los derechos políticos ganados mediante las luchas gremiales en América Latina representó un fuerte avance frente a la experiencia de los regímenes militares autoritarios a partir de la presencia de un sistema electoral regular y la incorporación de los derechos individuales en la sociedad esta ola democratizadora estuvo de alguna forma articulada a las llamadas reformas estructurales que cerrarían el ciclo del estado desarrollista en nuestra región tras los regímenes militares las transformaciones en los países que ampliaban las libertades políticas permitieron que el sistema de elecciones alcanzara una fuerte legitimidad en la región en ese contexto se adoptó la idea de que el único cambio posible era la transición de un esquema autoritarista a un sistema democrático de representación en el que se había de consolidar las instituciones electorales esto lo ha trabajado entre otros el sociólogo Giovanni Sartori como causa señala él de las motivaciones ciudadanas traducidas a ofertas de bienes públicos por los propios partidos políticos a mediados de los 80 se han publicado una serie de estudios para de alguna manera exponer cuál ha sido la tendencia general en los procesos políticos de las regiones no desarrolladas para el caso particular de latinoamérica la existencia de regímenes autoritarios de corte militar populista o patrimonialista burocrático debería cerrarse en una ola democrática con un sistema político competitivo de partidos las condiciones en que las reformas estructurales se implementaron en la región tuvieron como sus principales efectos la agudización de la exclusión social pero la exclusión no solamente se limitó al campo económico pues las reformas fueron generando también una exclusión de los sujetos o de los sectores en el reparto de los beneficios nacionales pero también y esto es importante señalarlo en la posibilidad de participación política la incapacidad de incrementar entonces el bienestar de la población incorporarla políticamente y establecer un sistema de elecciones de representación efectivo fue generando una creciente demanda social por formas no delegativas de representación y mayores espacios para la participación de lo público pasada entonces casi una década de las llamadas transformaciones democráticas se ha empezado a resaltar cuáles han sido las deficiencias de la forma en que éstas estaban experimentando en la región la marginalización de las legislaturas la arrogancia y la autonomía del ejecutivo la creciente disociación entre alternativas electorales y las políticas públicas implementadas la debilidad de los partidos la devaluación de la política y la entronización de lo económico como disciplina organizadora de las políticas sociales empieza entonces a darse otro rasgo significativo de esto y tiene que ver con este enfrentamiento propiamente en lo que es llamado la participación versus elitización algunos autores como destaca el caso de makes in boots por ejemplo han señalado que la economía de mercado logró igualar la democracia con la idea constitucional de un estado acotado la protección de las libertades civiles y al mismo tiempo se desplazó el demos en la idea democrática de esta manera el contenido de la democracia entendida como un arreglo institucional que acota el poder del estado es perfectamente compatible con la concentración del poder que tienen las clases dominantes miren en ese sentido y cito textualmente de una manera a otra dice las concepciones dominantes de democracia tienden a reemplazar la acción política con ciudadanía pasiva enfatizar los derechos pasivos en lugar de los poderes activos evitar cualquier confrontación con concentraciones de poder social particularmente con las clases dominantes y finalmente despolitizar la política esta elitización entonces entendida como la eliminación del demos en la noción de democracia ha sido también planteada como una tendencia de la modernidad por Anthony Dominic argumentando que la democracia representativa que sustituyó los sistemas hereditarios de poder surgió de la transformación gradual de las formas de gobierno pero también se definió por la acepción consciente de los peligros inherentes a las formas radicales de democracia como lo llama él la tradición republicana y su sistema de representación contemplaban al pueblo como un ente sin instrucción explosivo en algunos casos sucio que no podía participar de las transformaciones sociales sino delegar en manos de un grupo de élite la condición adecuada de la sociedad Manning ha señalado que la democracia moderna fue adquiriendo en el sistema de representación los rasgos de un gobierno de partidos más que de ciudadanos en el que los partidos de masa sobre todo concentraron o atraparon la representación de la sociedad bajo una serie de principios entre los que destacan los siguientes la elección de representantes a intervalos regulares la independencia parcial de los representantes la opinión pública y la toma de decisiones tras el proceso de discusión la representación partidaria y el mecanismo de elección se basan en la idea de que son elegidos para gobernar aquellos que gozan del respeto y la aceptación de la mayoría de los ciudadanos lo cual logran fundamentalmente mediante las relaciones de proximidad y pertenencia en este sentido es oportuno señalar que los mecanismos de elección seleccionan un tipo particular de élite que son los notables la independencia de los representantes permite entonces que estos voten en los parlamentos sin necesidad de definir su postura en consonancia con la de sus representados de manera que pueden decidir lo mejor en base a sus propios juicios la opinión pública construida de manera libre puede entonces diferir de la opinión de los representantes y esto se ha asumido como una regularidad de la actual vida democrática la discusión entonces como un medio optimizador de las decisiones que los representantes están tomando está limitada entonces por el principio de independencia de estos y puede diferir de la opinión pública bajo la premisa de liberar a los parlamentarios de las cambiantes decisiones de sus representados estas características de la representación son parte de la democracia en los sistemas de partidos de masa y no modifican la elitización de la política y de las decisiones que se toman en el ámbito de lo público la autonomía de los representantes deja entonces de ser un asunto de opiniones individuales y se transforma en la opinión del partido al que pertenece el representante y con ello la representación se mantiene permanentemente en riesgo de confrontación con la opinión pública a estos rasgos de representación en el sistema de partidos Bernard Manning lo ha denominado la democracia en audiencia la elitización que produce entonces el sistema representativo también se ha agudizado en las últimas décadas del siglo pasado al agotarse el pacto de clases el criterio de la especialización y la noción de que la democracia no es más que el momento de la elección bajo ciertos criterios de procedimiento es perfectamente compatible pasada la elección de representantes la comunidad se queda al margen de cualquier posibilidad de participar o de deliberar aun cuando elige lo hace entonces en un ejercicio falso de disyuntiva pues sus márgenes son reducidos y determinados por la propia élite gobernante se sustrae así el demos de la democracia y ese lugar lo ocupa la élite tecnócrata bajo los criterios de especialización estas democracias con muy baja participación y poca representación han mantenido entonces muy escasos canales de comunicación con los representados y ponen la mayor parte de sus esfuerzos en colocar mediante el uso de los mecanismos masivos de comunicación una opinión la de la élite de los representantes en la ciudadanía esa separación entonces entre el demos y los representantes ha sido percibida como uno de los rasgos de la crisis y de las transformaciones de la idea de representación en la gestión de lo público bueno esto da entonces origen precisamente a esto que hemos llamado la participación pública en la gestión de los asuntos públicos en las últimas dos décadas se ha modificado entonces la participación de la sociedad en los asuntos públicos transformándose la propia relación de la sociedad y del gobierno mediante la presión de esta sociedad para intervenir en el debate y la gestión de lo público la participación ha sido entendida desde dos tradiciones la primera vinculada con el liberalismo busca descentralizar las funciones del gobierno y llevar las decisiones a las unidades territoriales básicas bajo el premiso de racionalidad bajo el principio de racionalidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos donde es el propio Estado el que promueve la descentralización de las decisiones pero mantiene la capacidad de limitar los espacios de la participación lo cual de alguna manera limita también la influencia social de manera que la participación sectoralizada tiene como consecuencias que se quede muchas veces en la satisfacción de una necesidad específica o como señala Canto Chac de un problema muy focalizado la segunda de las tradiciones proviene de la democracia directa y del concepto de elección sin representación bajo esta acepción participar no es una dádiva del Estado es un principio bajo el cual se establecen diversos mecanismos para incidir en las estructuras gubernamentales y en las políticas públicas fundamentados en el derecho de la intervención de la propia sociedad entonces los cambios mencionados en América Latina se han visto reflejados en el propio diseño legislativo en estos países por ejemplo Brasil en 1988 incorpora la figura de la participación en 1991 Colombia introduce las formas participativas en los distintos ámbitos de gobierno en el año de 1994 Bolivia aprueba la ley de participación popular y en 2003 México aprueba las leyes de fomento a las actividades de las organizaciones civiles y de desarrollo social con la llegada además de los gobiernos progresistas llegaron también reformas constitucionales de otro tipo como las de Venezuela en 1999 Bolivia en 2009 y Ecuador en el 2008 que empezaron a incorporar formas de participación directa no mediadas por la representación y de ellas se derivan formas específicas de organización y gestión de lo público la emergencia de nuevas formas de gestión de lo público promueve entonces el basamento de la representación como forma de decisión de las cosas comunes poniendo sobre la mesa de debate la participación la deliberación la escala y en otra instancia dependiendo dependiendo de la óptica el elemento de la eficacia y los actores responsables de organizarla y de garantizarla la forma tradicional en la que se han construido los gobiernos representativos consideran que es la elección como acto mediado por la conciencia y el conocimiento del electorado la forma de definir la representación de aquellos que debatirán los asuntos públicos la gestión y aplicación de esos principios queda entonces en mano de los gobiernos pero las decisiones son competencia representativa desde finales de los años ochentas estas experiencias han evolucionado en tres etapas correspondientes entonces como mencionaba al inicio de esta plática en su surgimiento su institucionalización y su expansión en la fase actual las formas participativas se han extendido prácticamente a todo el mundo y se ha incorporado también a las discusiones sobre el desarrollo hasta objetivarlo como han ocurrido con otras experiencias en el concepto de desarrollo deliberativo Evans ha considerado por ejemplo que la crisis de lo que él llama democracias vacías representa el espacio de la construcción de un desarrollo inclusivo que impacte en lo local y que incorpore a los ciudadanos en la construcción de este desarrollo en ese mismo sentido y bajo un criterio estricto de eficacia se ha pronunciado el propio Banco Mundial desde inicios del presente siglo el cual coloca la idea de que la participación mejora los proyectos y arroja resultados superiores a los proyectos de gabinete la explosión vinculada con el impulso que los organismos internacionales han dado a la participación en diferentes escalas y temas ponen el acento en los beneficiarios significando un alejamiento de los debates sobre el derecho de la deliberación y autogestión de los bienes públicos y se ha centrado en lo que algunos autores llaman la democracia participativa descafeinada pero para cerrar mi plática quiero mencionar algo en este sentido sea descafeinada o no lo cierto es que los nuevos gobiernos se enfrentan cada vez más a demandas por participación y vigilancia ciudadana aun cuando los procesos participativos de América Latina estén vinculadas en el origen con gobiernos de izquierda actualmente todos los gobiernos con una agenda republicana delegativa han tenido que incluir mecanismos de democracia participativa intentando con ello ganar legitimidad frente a la crisis de representación es por eso que la experiencia que hoy se empieza a discutir aquí resulta de una trascendental importancia para mejorar estos esquemas de participación social en la definición de los asuntos públicos y sobre todo en la promoción de nuestro desarrollo muchas gracias en su intervención el doctor Absalón establece que las condiciones globales han ido perfeccionando el modelo de democracia participativa con un enfoque de inclusión y bienestar en un análisis crítico el doctor Absalón hace referencia a la transformación que en recientes décadas ha manifestado la evolución gradual de las formas de gobierno que consolidan la incidencia de la participación ciudadana en las estructuras de gobierno y el diseño de las políticas públicas cumpliendo así con el derecho de participación social asimismo el doctor Absalón particulariza los ejercicios de implementación de ejercicios de participación democrática y representativa en países sudamericanos así como la creciente oleada de gobiernos progresistas damos la bienvenida al licenciado en administración pública y ciencias políticas por la UAP maestro en administración pública y política pública por la escuela de graduados en administración pública y política del instituto tecnológico de estudios superiores de Monterrey y doctorante en política pública por la escuela de gobierno y transformación pública del tecnológico de Monterrey colabora como profesor de posgrado en el instituto de administración pública del estado de Puebla en donde imparte materias relacionadas con reingeniería de la administración pública gestión por resultados implementación de política pública evaluación gubernamental entre otros y es profesor auxiliar en el área de ciencia política y relaciones internacionales del tecnológico de Monterrey cuenta con su experiencia en el diseño de planes de desarrollo y programas de desarrollo urbano a nivel estatal y municipal organización de talleres de planeación para proyectos productivos evaluación socioeconómica de emprendimientos comunitarios así como la evaluación del diseño e impacto de programas presupuestarios de alimentación educación y el programa prospera les hablo del doctor Pierre Ramos Luis quien nos impartirá un amplio conocimiento con su ponencia Muy buenos días agradezco la invitación del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla quien en conjunto con el Honorable Congreso del Estado han organizado este ciclo de conferencias 2020 hacia una nueva conciencia hoy les quiero platicar de los retos del presupuesto participativo ante contextos extraordinarios para empezar hay que conceptualizar qué es el presupuesto participativo sin duda estamos frente a una nueva institución destinada a ampliar los límites de la democracia mediante la deliberación abierta y transparente entre gobierno y sociedad quienes discuten sobre diversos temas de la agenda pública las diferencias con otros instrumentos deliberativos son los consejos de barrios o comunales la planificación estratégica de base comunitaria que ya se realiza en municipios de Oaxaca de Guerrero y de Chiapas los consejos ciudadanos que son asesores temáticos y que funcionan en los principales municipios de nuestro país el parlamento abierto que también existen experiencias en México así como también la banca parlamentaria que funciona en países como Argentina Chile y Brasil los objetivos y la gran diferencia del presupuesto participativo es que las decisiones que se toman son vinculantes y no sólo consultivas es decir el gobierno y las autoridades se obligan a implementar lo que resulta de esta deliberación ciudadana adoptan los temas y así como también la asignación del presupuesto público en esencia el presupuesto participativo mejora el vínculo representativo acompaña la legitimidad entre gobernantes y gobernados democratiza la gestión pública y es decir mejora el proceso de toma de decisiones conoce las prioridades de la ciudadanía porque hay una experiencia de calle el ciudadano puede llevar a sus funcionarios cuáles son las necesidades y las inquietudes que se enfrentan en el día a día fomenta la igualdad y la justicia social ya que la asignación de las obras y de los recursos existen criterios sociales y redistributivos del gasto público asimismo incluye a grupos específicos de la población porque se reconocen esas necesidades específicas de grupos vulnerables como nosotros sabemos el origen y expansión del presupuesto participativo trata de 1989 en la ciudad de Puerto Alegre con la llegada de los partidos de los trabajadores la adopción y el ascenso fue rápido en América Latina en especial después del foro social mundial realizado en Puerto Alegre en el 2001 sin embargo ha sido también adoptado por diversos organismos como el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional porque ha estado en sintonía con los criterios de financiamiento de organismos internacionales y que fueron decididos en la conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo que se realizó en la ciudad de Monterrey en el 2002 en ese mismo año también se adoptaron una nueva metodología que al día de hoy ocupa nuestros gobiernos que es la metodología de marco lógico esto explica la diversidad de objetivos experiencias y alcances que se observan a lo largo y ancho de todos los países del mundo y que podemos notar en el Atlas Mundial de Presupuesto Participativo donde se reconocen alrededor de 15 mil experiencias en todo el mundo América Latina ocupa el tercer lugar de igual manera se reportan un 15% de estas experiencias en regímenes políticos autoritarios o semi-autoritarios lo cual da a conocer de que este instrumento también democratiza el debate público sobre todo en regímenes cerrados esta multiplicidad de experiencias se dan por el diseño institucional que le imprime cada gobierno al presupuesto participativo hay diferencias en reglas etapas estructuras en proyectos entre otras cuestiones como los actores que participan los cuales se traducen en diferentes alcances y limitaciones que se logran en las prácticas reales no obstante se reconocen por lo menos tres tipologías las reguladas por ley que obligan a los gobiernos a implementar el presupuesto participativo los que tienen origen en la voluntad política de los gobernantes y aquellos de tipo coyuntural es decir que surgen a razón de ciertos temas que se dan en la agenda pública y que los ciudadanos los organismos de la sociedad civil o grupos de presión llevan a cabo frente a sus autoridades sin duda es importante entender que en el presupuesto participativo existen muchos incentivos para la captura así como distorsiones en la finalidad de estos sin duda hay muchos autores actores que intentan apoderarse de estos instrumentos para controlar algunos temas y sobre todo el ejercicio del gasto público y eso es una cuestión muy importante a observar lo que queda claro es que el presupuesto participativo si coadyuva a mejorar este diagnóstico entre los problemas públicos que puede detectar las autoridades locales nos ayuda sobre todo a evitar los famosos elefantes blancos caminos que no llegan a ninguna parte puentes inconclusos escuelas sin maestros hospitales sin servicios canales de riego secos o acueductos que solo proveen agua tres horas diarias son ejemplos de inversión perdida que involucran una cantidad considerable de recursos públicos proyectos que en muchos casos no consideraron la necesidad de los ciudadanos el presupuesto participativo si ayuda a evitar los famosos elefantes blancos por ende su uso en el día a día es de suma importancia también se reconoce que las características de las buenas prácticas de este instrumento es el monto de los recursos públicos es conocido por la población eso genera una conciencia de decisión la ciudadanía se da cuenta de la importancia que tiene su toma de decisiones frente a los temas trascendentales que lleva en la vida práctica los actores participan en los proyectos es decir genera conciencia de los problemas técnicos que es una cuestión muy importante que los ciudadanos deben entender al frente de sus autoridades locales definir temas de la agenda pública sin duda lleva un problema técnico en el diseño en el diagnóstico y sobre todo en la presentación de propuestas y alternativas para soluciones si involucramos a los ciudadanos en este proceso se genera conciencia de que definir los problemas públicos es un tema sumamente importante de igual manera existen criterios redistributivos focalizados por proyectos grupos y territorialmente y esta característica evita que haya sesgos o intentos de captura de grupos políticos o grupos de presión de igual manera existe un sistema institucional de participación que canaliza las inquietudes ciudadanas con otros organismos y eso hace que no todo recaiga en el presupuesto participativo coadyuva a que diversos temas se empiecen a canalizar por diversos institutos y dependencias que están alrededor también de los gobiernos locales y finalmente otra característica de las buenas prácticas es que existe una difusión de las tareas y proyectos que se ejecutan con el presupuesto participativo esto permite a la ciudadanía que identifique aquellas obras servicios o bienes que se han producido con y a través del presupuesto participativo los desafíos actuales sin duda deben también reconocerse al día de hoy hay un impacto importante de las tecnologías de la información y la comunicación que si bien hace más inclusivo el debate de la población genera mayor fragmentación de los temas eso significa que se particulariza ciertos temas en la agenda pública al grado de querer debatir prácticamente temas calle por calle y eso complica sin duda definir algunos temas en específico por ejemplo en temas de seguridad o de obra pública ya no se vuelven tan comunitarios no se vuelven cada vez más individuales hay un aumento en la tendencia hacia proyectos específicos sobre todo por el uso de las redes sociales cada ciudadano quieren que se le resuelva su problema en específico con el uso del presupuesto participativo y eso hace que se pierda el sentido de la colectividad que se pretende también con el uso de este instrumento uno de los grandes desafíos que tenemos sobre todo los que vivimos en zonas metropolitanas es que hay que hacer la experiencia escalable llevarla de los gobiernos municipales o locales sobre todo ya transitar hacia los gobiernos regionales muchos de los temas que enfrentamos los mexicanos son temas metropolitanos es decir involucran a más de un municipio también otro de los desafíos es la crisis de legitimidad hay una desconfianza crónica y una descalificación respecto a las autoridades y los ciudadanos esto hace que la participación entre grupos sea cada vez más complicado el debate se paraliza sobre todo por esta sensación y este sentimiento de desconfianza que hay entre unos y otros la crisis de la pandemia originada por el COVID-19 desde luego ha traído que los temas de la agenda pública se prioricen no todos los temas hoy podrán ser discutidos y esto sin duda ha traído otra de las crisis económicas que estamos por enfrentar en los próximos años y que sin duda tendrá un efecto en el gasto público a nivel local la pandemia del coronavirus ha generado mucha incertidumbre al día de hoy la Organización Mundial de la Salud la reconoce como la amenaza más importante después de la influencia H1N1 que nació en 1918 hoy América Latina representa el epicentro de la pandemia lo cual se suma aún a la situación de pobreza y desigualdad de los países de esta región el contexto para México y para los países de América Latina es profundamente incierto y obliga a las autoridades locales a tomar medidas en base a la capacidad institucional instalada muchas decisiones son apresuradas hay una falta de coordinación intra e intergubernamental y poco análisis de los resultados sin duda el contexto mundial en materia de desarrollo ha cambiado radicalmente y hay que prestarle mucha atención a las acciones que vamos a tomar en próximos años la incertidumbre propuesta por la pandemia del coronavirus ha generado ya por lo menos un impacto negativo en el paquete económico que se presentó hace unos días en nuestro país los cuales regula el ingreso el gasto y la deuda al día de hoy se reconoce por lo menos en esta propuesta de paquete económico una caída del producto interno bruto del 8% y un aumento esperado del 4.6 para el próximo año sin embargo diversos especialistas han reconocido que estas cifras son muy optimistas y que es muy probable que no se logre los ingresos públicos representan una caída del 3% los ingresos petroleros tienen una caída del 8.3% el gasto público el gasto que se va a hacer el gasto que lleva a cabo el gobierno se considera una reducción del 0.3% el presupuesto en educación no tiene variación pero el presupuesto en salud si aumenta 9.1% y esto es precisamente lo que les comento de que hay una priorización en temas de la agenda pública las pensiones contributivas y no contributivas tienen un aumento de 6.6% y 1.4% y ese es el gran peso que tenemos en el presupuesto de egresos de la federación el techo de endeudamiento a nivel nacional se reconoce de 700 mil millones de pesos y el endeudamiento extranjero de 5 mil millones de dólares como dice el secretario de hacienda esta crisis no es como las otras crisis sin duda tendrá una repercusión y ya tiene por lo menos una priorización del gasto y de los temas de la agenda pública al día de hoy se reconoce que el uso del gasto es cada vez más limitado no obstante se apoya nueve programas prioritarios del gobierno federal muchos de los cuales sufrieron sufrieron incrementos sufrieron decrementos y otros más fueron beneficiados con una variación alrededor del 31% como es el programa de jóvenes escribiendo el futuro no obstante estos programas no forman parte del presupuesto participativo son programas es cierto pero el gasto no programable disminuye 4.6% el gasto federalizado tiene una caída de alrededor de 5.49% lo cual representa 108 mil millones de pesos que no llegarán a los estados y los municipios las aportaciones y participaciones tendrán una disminución de 1.1 y 6.4% respectivamente los estados y nuestros municipios no tendrán muchos recursos para ejercer el próximo año ¿podrán entonces nuestros gobiernos subnacionales adoptar estrategias sociales que detonen el desarrollo inclusivo bajo la crisis económica que se aproxima? y esa es una de las grandes preguntas que necesitamos responder el gran reto de los estados y los municipios es generar capacidad institucional ¿y en qué consiste esta capacidad institucional? en primer lugar en priorizar los temas de la agenda pública necesitamos incluir aquellos temas que tienen mayor impacto en la vida de los mexicanos salud educación empleo alimentación crecimiento y desarrollo social a grandes rasgos se necesita en segundo lugar organizar la administración pública entender que si bien es cierto hay que atender los temas urgentes no debemos descuidar los temas importantes del día a día en tercer lugar es las decisiones que tomen nuestras autoridades locales deben generar condiciones de certeza jurídica no se pueden tomar decisiones que violen los derechos y las garantías de los mexicanos y finalmente hay que gestionar el ingreso y el gasto público necesitamos reorientar los ingresos y sobre todo hacer más eficiente el uso del gasto del gobierno estos instrumentos nos permitirán pues incentivar el crecimiento económico y generar mejores condiciones de desarrollo social sin lugar a dudas el gran reto y el gran beneficio que nos acarrea el presupuesto participativo es que hay que entender y conceptualizar de mejor forma los problemas públicos al día de hoy y cuando nos referimos de que hay que priorizar los temas es que hay que entender de mejor manera cuáles son estos problemas públicos la gran mayoría de estos problemas que están en nuestra agenda por lo regular son confusos y generalmente mal definidos por las circunstancias tienen aspectos políticos como técnicos carecen de un análisis causa-efecto muchos de los problemas públicos pueden resultar en nuevos problemas e involucran costos de oportunidad y resultan difíciles de medir la justicia de sus resultados no obstante también otro de los grandes retos que tenemos que llevar a cabo es tomar mejores decisiones de política pública y al día de hoy ¿cómo se toman esas decisiones? en primer lugar en muchos casos hay falta de información y transparencia la ciudadanía no sabe cómo sus autoridades están llegándose de información y están tomando decisiones respecto a esta situación de incertidumbre no hay confianza en la información disponible la incertidumbre es siempre subestimada y en muchos casos mal entendida y se suma erróneamente como la experiencia si así funcionó antes ¿por qué no podría funcionar ahora? no obstante los tiempos ya cambiaron hay diferentes análisis que llevan a diferentes conclusiones y esto contribuye a la politización de las decisiones muchos temas que están en la agenda pública no están bien definidos y aparte están sumamente politizados lo cierto es que ningún gobierno quiere tomar malas decisiones pero cierto es también que no hay políticas adaptativas sino muchas posturas ideológicas el presupuesto participativo nos permite generar una teoría del cambio primero que nada necesitamos entender nuevas necesidades y conceptualizarlas a relación de una causa efecto después de ello desarrollar las etapas que nos permitirán deliberar con los ciudadanos los temas de esta agenda pública sin duda se necesita la capacidad y voluntad de las autoridades para utilizar el presupuesto participativo que le permita mejorar la relación con su ciudadanía esto nos llevará a una mejor en intervenciones públicas y mejor toma de decisiones sin duda al final la teoría del cambio nos permitirá mejorar la vida de las personas finalmente el presupuesto participativo no significa que las posiciones ideológicas se dejen de lado muy por el contrario una gestión objetiva deliberativa y abierta permite adoptar políticas públicas socialmente más eficientes que dan respuestas a una prioridad política por ejemplo la salud pública ayudan a encontrar una solución más eficiente y económica entre el abanico de posibilidades sin duda esto va a diferir de las decisiones de palacio que se toman al día de hoy igual manera el presupuesto participativo permite limitar la adopción de medidas ineficientes que son tomadas al calor de una urgencia o de una ocurrencia y esto puede diferir de las decisiones más rentables políticamente que sobre todo en México estamos muy inmersos en el mercado político los gobiernos se enfrentan a problemas complejos que requieren de un modelo deliberativo que asegure una gestión eficiente de los recursos públicos sin duda es necesario que las decisiones de los responsables comiencen cada vez más con una pregunta en vez de una solución en muchas ocasiones los políticos determinan la solución a un problema social que la sociedad o los afectados aún no han deliberado hay mucho por hacer pero sin importar la belleza de la estrategia ocasionalmente hay que dar resultados y el presupuesto participativo si funciona hay que adoptarlo para las próximas decisiones que tenemos enfrente muchas gracias durante esta intervención el maestro Ramos clarifica el concepto de presupuesto participativo en su carácter vinculante entre sociedad y gobierno para una democratización efectiva del ejercicio público así como la mejora de la toma de decisiones mediante criterios de igualdad y justicia social en este orden de ideas el maestro Ramos señala la importancia del presupuesto participativo como coadyuvante para mejorar el diagnóstico de los problemas públicos en la búsqueda de acciones y respuestas que aporten los resultados e impactos significativos a las necesidades sociales identificadas finalmente el maestro Ramos puntualiza retos asociados a un mejor análisis de la información que permita generar experiencias escalables desde lo local a lo metropolitano priorizar los temas de la agenda pública incentivar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de desarrollo social Esta última ponencia está a cargo del arquitecto maestro Guillermo Villegas Olavarría de quien me congratulo presentar su trayectoria Licenciado en arquitectura por la UAP con un posgrado en construcción se ha desempeñado en diversos ámbitos que a continuación enunciaré Plan piloto de digitalización de planos en computadora en el INEGI investigación sobre el control de rendimientos de la mano de obra en Puebla analista de precios unitarios costos y programación de obra residente de obra para construcciones DIMOR SADCB en la construcción de vivienda para interés social para derechohabientes de FOBISTE superintendente de obra para constructora PARNOS SADCB en la construcción de vivienda en diferentes estados del país director de supervisión interna y externa de obras en el mejoramiento de imagen urbana en el centro histórico de Puebla ejecución de programas sociales para la SEDESOL en el marco del combate a la pobreza en Oaxaca y director de obra pública y desarrollo urbano de Chautzingo Puebla bienvenido hola que tal el instituto de administración pública de Puebla y el honorable congreso del estado de Puebla en su 60 legislatura tienen a bien presentar el ciclo de conferencias 2020 hacia una nueva conciencia con el tema perspectivas y desafíos para la construcción de un presupuesto participativo en medio de la pandemia COVID-19 presentamos la ponencia bondad del presupuesto participativo mediante el rescate del tejido social donde exponemos la maestra Roxana Araceli Morales Gómez y el arquitecto Guillermo Villegas Colabarría el presupuesto participativo representa uno de los mecanismos de participación ciudadana más eficientes y funcionales de la administración pública local a la vez que es un sistema que maximiza los recursos públicos a donde el beneficiario se apropia de la toma de decisiones para el proceso de planeación ejecución y evaluación de las obras o acciones que van a llegar a su comunidad vigilando la correcta aplicación de los recursos en el presupuesto participativo los ciudadanos inciden conjuntamente con su gobierno local en la toma de decisiones para organizarse en aquellas acciones que son más importantes para ellos en su comunidad esto lo hacen a través de juntas vecinales que los representen y estos a su vez en las asambleas de participación comunitaria donde se eligen las obras y las acciones que más demandan los ciudadanos fomentando la comunicación y el vínculo entre los miembros de una comunidad en donde se ejerce de manera continua la transparencia en la rendición de cuentas los objetivos del presupuesto participativo tomando en consideración el rescate de lo que son los tejidos sociales nos conlleva en su ciclo y en su procedimiento a que se fomente la participación de los miembros de la sociedad en la toma de todas las decisiones para priorizar dónde y cómo se aplicarán los recursos públicos disponibles en las asambleas comunitarias se convoca a la sociedad a organizarse y definir aquellas obras que requieren en su comunidad y éstas se seleccionan donde se constituyen los comités de participación social formados por igual número de hombres y mujeres cuidando la equidad que serán los representantes de la sociedad ante los miembros del gobierno local para presentar aquellas acciones que eligieron libre y democráticamente y propiciar una rendición de cuentas que contemple los principios de inclusión economía eficiencia eficacia y transparencia como lo demanda el gasto de los recursos públicos consecuencia de todo este proceso es el rescate del tejido social y el sentido de identidad del barrio colonia o junta auxiliar como consecuencia de la organización de los miembros de una comunidad en las juntas vecinales asambleas y la constitución de los comités de participación ciudadana la ejecución de las acciones y la vigilancia y la aplicación de los recursos adecuadamente Roxana nos va a explicar los fundamentos legales del presupuesto participativo el marco normativo del presupuesto participativo se basa en el artículo 115 de la constitución política de México que establece la obligación de los municipios de asegurar la participación ciudadana y vecinal en la gestión municipal así también en los artículos 105 y 107 de la constitución política del estado de Puebla el artículo 8 de la planeación de desarrollo del estado de Puebla los artículos 133 134 y 136 de la ley de coordinación hacendaria del estado de Puebla el artículo 73 de la ley orgánica de la administración pública del estado de Puebla así también el plan estatal de desarrollo 2019 2024 están fundamentados en la participación ciudadana desde su planeación hasta su ejecución las reglas de operación del programa de presupuesto participativo para el estado de Puebla fincan ciertos lineamientos que se basan en los términos de cómo se va a ejecutar el presupuesto participativo qué comunidades son objetos de este programa cómo se priorizan las obras las fechas en las que se deben realizar los requisitos de los representantes ciudadanos acerca del consejo del presupuesto participativo de la ejecución de las obras bajo esta modalidad del seguimiento y la evaluación de las mismas no obstante también se determina cómo se podría interponer una queja o denuncia que alude al presupuesto participativo también tenemos el programa presupuesto participativo para el estado de Puebla que nos muestra los principios de este programa las reglas de operación del programa presupuesto participativo para el municipio de Puebla son también así como las reglas del estado cabe mencionar que aunque no tenemos aún una ley de participación ciudadana como otros estados de hecho ya son 11 los estados que tienen esta ley donde se norman los principios de la participación de la comunidad y su injerencia dentro de los de los programas presupuestarios que se tienen dentro de un municipio así también dentro de la planeación y la ejecución de obras y el seguimiento de las mismas dentro de las partidas presupuestarias del presupuesto participativo se tienen tres opciones una la asignación de una partida específica es decir se pone a disposición de la ciudadanía un fondo y se aplica este conforme a las reglas de operación dos según el tipo de obras solicitadas de acuerdo a la priorización que se hace dentro de las asambleas se determinan ciertos tipos de obras y en función de estos se puede otorgar cierto fondo o cierta partida presupuestaria para los mismos y también tenemos una tercera opción que es la asignación de los recursos destinados para el presupuesto participativo cuando por ley ya se tiene destinado un recurso como lo es el caso de otros países que ya desde un principio define un monto para lo que lo que sea específico del presupuesto participativo elementos de pluralidad inclusión y equidad de género si bien sabemos que dentro de la ONU se establecen ciertas convenciones sobre eliminación de toda la forma de discriminación en contra de las mujeres desde 1979 es hasta el 2003 que el parlamento europeo permite que estos principios se ejecuten dentro de los presupuestos públicos así también cabe mencionar que dentro de estas fechas también Canadá México y Sudáfrica se suman a esto en específico México es norma dentro de su ley de planeación de que todos los comités consejos y demás sean de forma equitativa hombres y mujeres y participen de la misma forma activa aquí podemos ver que no se queda atrás la cuestión del presupuesto participativo ya que dentro de las asambleas comunitarias las mujeres sostienen una participación activa dentro de estas reuniones que son realizadas para la planeación hasta el seguimiento de estas obras así también dentro de la ejecución de obras y acciones suman esfuerzos para el logro de estas y que sean generadas de forma correcta en cuanto a los beneficios que se obtienen se procura desde la priorización que se determinen obras que puedan ser beneficiados un mismo número de mujeres y de hombres en esta gráfica que se presenta aquí en esta en la parte derecha de la diapositiva podemos ver que el número de mujeres beneficiadas dentro de los presupuestos participativos del 2017 al 2019 es un poco mayor al de los hombres sin embargo se puede ver que la diferencia no es no es mucha pero si estamos dando la prioridad a que también las mujeres se vean beneficiadas con este programa en esta gráfica se pueden ver más claramente el cómo se está beneficiando mujeres y hombres por igual dentro de cada uno de los rubros que se fueron trabajando dentro de los presupuestos participativos 2017 2018 y 2019 vemos que las mujeres están en color vino y los hombres están en color gris que incluso en muchas supera el número el porcentaje de mujeres que son beneficiadas respecto a los hombres así también aquí podemos visualizar de alguna forma cómo ciertas obras se les dio más importancia o se solicitaron más y fueron ejecutadas a la vez por ejemplo en el 2017 lo que fue la pavimentación de vialidades y lo que fue la rehabilitación de los espacios públicos en el 2018 podemos ver que resalta la rehabilitación nuevamente de espacios públicos en el 2019 vemos que los dos que resalta el soltechado metálico para lo que son las escuelas y las guarniciones y banquetes es algo que se le dio más prioridad dentro de cada uno de estos años cabe mencionar que también fueron muchos otros rubros que se están trabajando que más adelante en otras diapositivas mi compañero arquitecto Guillermo les hará mención las asambleas de participación comunitaria el proceso del presupuesto participativo tiene sus etapas como hemos venido comentando donde en un principio se reúnen los vecinos de una manzana o de una pequeña localidad para que se constituya una junta vecinal y se determine alguna iniciativa que se quiera presentar el día en que se lleve a cabo la asamblea de participación comunitaria donde es presidida por personal la secretaria de bienestar en el caso del municipio de Puebla en esta asamblea se hace un nombramiento de los comités de participación social el cual ya va a tener un carácter de legalidad se presentarán las propuestas y se seleccionarán las acciones que se van a priorizar se elabora un acta del acto que se llevó a cabo del cual se dará constancia y será firmado por todos los participantes en esta reunión en esta asamblea lo más importante a destacar es cómo se fomenta la comunicación la discusión y el consenso transparente para elegir aquellas acciones que son de mayor beneficio para nuestras comunidades este presupuesto participativo pasa por un proceso administrativo el cual parte de que una vez que ya se tiene un listado de acciones que fueron elegidas en la asamblea de participación comunitaria se van a hacer levantamientos elaboración de proyectos cotizaciones y diversos presupuestos para determinar el costo de las acciones que la gente ha elegido se hace una verificación de la suficiencia presupuestaria con la que se cuenta para cubrir el costo de las acciones si esto es positivo entonces se hace un informe de viabilidad de cada acción a los comités de participación social para que informen a sus vecinos que su acción va a ser ejecutada con esto se elabora también una requisición de recursos ante la autoridad competente para que se pueda proceder a elaborar de acuerdo a ley un proceso de licitación y aplicación del contrato para la prestación de los servicios de las acciones y de ahí pasamos a lo que es el proceso de ejecución del presupuesto participativo que nos brinda nuevamente la oportunidad de refrendar ese tejido social a través de capacitación por parte del personal técnico hacia los beneficiarios que van a recibir insumos para la aplicación ejecución de su acción o de su meta que fue elegida en la asamblea de participación comunitaria al mismo tiempo se definen quienes van a ser entre los vecinos la supervisión de los trabajos y la entrega final de los mismos el tejido social es evidente que es una bondad del presupuesto participativo conlleva de manera intrínseca la creación y el refuerzo de las relaciones entre los vecinos en cada una de sus fases cuando se convoca a realizar las juntas vecinales cuando se realiza la asamblea de participación comunitaria cuando se eligen los miembros del comité de participación social en la capacitación ejecución inclusive de las actividades y durante la supervisión de los trabajos a la entrega de los mismos cuando tienen una gran satisfacción por haber logrado su meta los beneficios de reforzar el tejido social en las comunidades son evidentes pero vale la pena hablar de ellos no solo son los beneficios materiales que se han logrado al gestionar adecuadamente una acción sino que la convivencia que se generó cuando se buscaba el que esta meta fuera una realidad genera un sentido de identidad entre los miembros de la comunidad lo cual también les permite tener un sentido de pertenencia de sus espacios públicos porque ellos decidieron qué es lo que quieren hacer ahí y cómo lo quieren hacer al convivir identificarse y tener objetivos comunes los lazos que se dan entre los miembros de la comunidad se fortalecen se procuran entre ellos e incluso se protegen unos a otros las personas se sienten orgullosas de sus espacios públicos por las metas que van logrando y así se refuerza el tejido social incluso se liman las diferencias y diferencias entre los vecinos pues son más las coincidencias dentro de lo que es las experiencias del presupuesto participativo en la en el municipio de Puebla tenemos que en el 2019 se ejercieron 44 millones de pesos para un total de 45 acciones donde las actividades relacionadas con lo que es la urbanización la educación y la infraestructura se llevaron la mayor parte tan solo el rubro de urbanización y de educación ¿sí? abarcaron casi un 75% del mismo es importante mencionar que al ver esta gráfica se puede ir determinando qué es aquello que la gente más va requiriendo en este caso el mejoramiento de su entorno ¿sí? y el refuerzo de lo que es los espacios físicos a donde sus hijos van a recibir la educación para el presupuesto participativo 2018 se ejercieron 35 millones con 135 acciones ¿sí? dentro de estas vuelve a destacar la urbanización de los espacios públicos el deporte y la educación ¿sí? aquí se puede ver nuevamente como el requerimiento del mejoramiento del entorno por parte de una comunidad es un reclamo permanente el apoyo a la educación a través del mejoramiento de los espacios educativos es otra constante y también ¿por qué no? la gente busca poder hacer deporte para el presupuesto participativo 2017 se ejercieron 159 acciones con un total de casi 34 millones de pesos y tenemos que nuevamente la urbanización del entorno se llevó la mayor parte de este presupuesto aunque en esta ocasión también el mejoramiento de los edificios públicos ¿sí? se llevó un 34 34 acciones con 21% del total del presupuesto seguido por la educación y el deporte ¿sí? en conclusión podemos definir una constante después de analizar estos tres presupuestos estos tres ejercicios presupuestales la urbanización el mejoramiento del entorno es importante para los ciudadanos y el apoyo a la educación para sus hijos también es otra situación de suma relevancia las actividades deportivas ocupan un tercer lugar para que podamos ver cómo la sensibilidad de las necesidades de la población se van manifestando a través del presupuesto participativo por último una reflexión ¿qué hacer para nuevos ejercicios ante esta nueva normalidad que se nos viene presentando con el COVID-19? pues es un reto para nuestras actividades municipales el poder llevar a cabo todo este proceso que está plagado de bondades al hacer que se fomenten las relaciones entre los vecinos en cada una de sus facetas es pues el que se genere la conciencia entre la sociedad para adoptar las medidas sana distancia cuidarnos unos a los otros y poder seguir adelante con este noble programa cuyo fin en el fondo es el refuerzo del tejido social y eso esa es su magia en eso recibe la magia del presupuesto participativo les agradecemos mucho su atención muchas gracias en una primera instancia el arquitecto Villegas señala que el presupuesto participativo representa un elemento de participación ciudadana funcional de la administración pública ya que al incorporar al beneficiario en los procesos de planeación ejecución y evaluación de las acciones realizadas en la comunidad se maximiza la utilización de los recursos públicos de igual manera el arquitecto Villegas manifiesta como se fortalece el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas a través de estos mecanismos de participación ciudadana cumpliendo con objetivos referentes a la aplicación de recursos públicos el cumplimiento de principios de inclusión economía eficiencia y eficacia el rescate del tejido social y el sentido de identidad con la exposición de la maestra morales se detalla el marco normativo que da sustento al ejercicio del presupuesto participativo y que posibilita la determinación de las partidas presupuestarias que amplían los elementos de pluralidad inclusión y equidad de género a través de datos estadísticos la maestra morales aporta información relevante sobre beneficios asociados a la aplicación de recursos públicos y que derivan de la integración de las asambleas de participación comunitaria finalmente se resaltan los retos del ejercicio del presupuesto participativo en el ámbito municipal asociados a la presente crisis sanitaria agradezco profundamente a las y los ponentes el tiempo y esfuerzo para realizar estas valiosas intervenciones y compartir con todas y todos los ciudadanos mucho de su conocimiento y experiencia a través de este contenido de calidad que ponemos a su disposición me honro en reconocer a nombre del congreso del estado al instituto de administración pública de puebla particularmente a su presidente licenciado antonio fernández brito por el empeño para realizar conjuntamente este excelente ciclo de conferencias 2020 hacia una nueva conciencia asimismo agradezco el tiempo que te has tomado en ver desde casa la recopilación de estas ponencias sobre perspectivas y desafíos para la construcción de un presupuesto participativo en medio de la pandemia COVID-19 por último aprovecho la ocasión para refrendar mi compromiso con la ciudadanía de que mi posición de presidente de la comisión de presupuesto y crédito público siempre velaré porque la ley de egresos en nuestro estado sea una ley justa en la repartición de los recursos diversa e incluyente impulsora y generadora de la economía sana y segura siempre anteponiendo y sin escatimar la prevención en la salud y el bienestar así continuaremos trabajando como lo hemos hecho desde esta comisión a favor de todas y todos los poblanos sin distinción de color o diferencias ideológicas siempre escuchando las aportaciones de mis compañeros legisladores y determinando las mejores soluciones reitero mi agradecimiento y te envío un afectuoso saludo hasta pronto ¡Gracias!